Hola mi gente, vamos a empezar la transmisión de este día para ver cuál es la proyección que tenemos en Bitcoin para las próximas 24 horas y para las próximas horas. Así que vamos a ver qué tal anda el sonido de la transmisión y si anda bien pues empezaría a compartir enlace. Ok, el sonido anda bien, así que voy a compartir la transmisión en mi grupo privado, en mi grupo de Facebook. Y en mi Twitter. Vamos a ver. Ok, ya lo compartí en mi grupo de Telegram, ahora lo voy a compartir en mi grupo de Facebook. Vamos a ver. La transmisión ha empezado ahora. Ahora lo voy a compartir en mi Twitter. Para ver qué tal anda el mercado. Vamos a ver. La transmisión ha empezado ahora. Vamos a ver. Ok. Ok. Ya lo compartí en donde tiene que ser. Así que... Vamos a ver. Bienvenido Johnny Alexander, ¿cómo está bro? Saludos. Ya vemos tres personas conectadas en este momento. Vamos a esperar que se conecten al menos unas cinco personas y vamos a dar inicio a la transmisión que tenemos ahora. Prácticamente ahora. Así que... ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahora en Bitcoin? ¿Se va a mantener así o qué creen? Ok, ya somos... Ya somos cinco personas en la transmisión. Vamos a ver. 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 Ya vemos. Un número de personas. Conectadas. Y ya con eso ya podemos empezar. Ok. Vamos a ver la gráfica de una hora de Bitcoin. Si no me recuerdo. Si vamos a ver la transmisión que hice ayer. Yo les había dicho... Yo les había dicho esto, ¿ve? Vamos a quitarle volumen. Aquí vamos... Que si nos manteníamos en esa zona, Bitcoin iba a ser un rango. ¿Dónde puse la...? Si Bitcoin mantenía esa zona, iba a ser un rango. Y iba a subir. Básicamente ya estábamos prácticamente donde estábamos ahora. Ayer estábamos aquí, si no me recuerdo. Y yo les dije... Estaba explicando la gráfica de 30 minutos. Yo les dije... Si Bitcoin hace un valle rojo y no cae de las emas de 40... De 20 y 55 periodos Bitcoin. Y iba a subir otra vez. Y básicamente eso es lo que hizo. Y ahorita está intentando, entre comillas, hacerlo. Pero aquí... Aquí yo ya no recomiendo que nadie... Nadie... Esté operando, al menos en long, ahí donde está long. ¿Por qué? Hemos tenido muchas velas que ha llegado prácticamente entre los 20.700 a 21.000. Y todas han tenido rechazo en esa parte. Bienvenido Freddy, ya te di like. Dice, muchas gracias por el like bro. Todos, todas las velas que hemos tenido en la gráfica de una hora... Hemos tenido rechazo básicamente en esta misma zona. En esta misma zona. Una, todas estas velas de aquí y esta otra. Así que claramente... Nos está diciendo que aquí hay un volumen grande que no está dejando pasar. O sea, no está dejando que Bitcoin suba más de ahí. Y... Además... Mediante van pasando las horas, la gente no está comprando más aquí. No está comprando. Y pues es obvio. Básicamente estamos... Solo 400 dólares arriba de donde estábamos ayer. Y han pasado 24 horas. Lo cual a nivel de tiempo es malo. Porque miren lo que está haciendo la gráfica de 4 horas. Ha hecho un quiebre hacia arriba. Va a querer agarrar fuerza hacia abajo la gráfica de una hora. Si esto agarra más fuerza bajista, lo que me está diciendo es que esto pronto va a caer. Pronto va a caer. Tal vez haga otra velita tratando de llegar a los 21 mil y caiga. Se me pregunta alguien, ¿se puede comprar ahí? La respuesta es no. No se puede. Porque esto al parecer va a estar agarrando fuerza bajista en las próximas horas. Intentó formar su valle rojo y luego volvió a hacer otro. Y ese está agarrando fuerza bajista. Dice, las ballenas están distribuyendo entre los 20 mil 720... Si, básicamente las que compraron acá, las ballenas que compraron acá, ya están vendiendo acá. Medio toca ahí venden. Porque aquí ya no quieren comprar. Entonces si usted sabe que aquí están vendiendo ellas, ¿por qué va a comprar usted ahí? ¿Por qué va a comprar usted ahí? Porque esto va a empezar a agarrar fuerza para abajo. En la gráfica de una hora para las próximas 10 a 12 horas. Entonces, comprar ahí donde está no se puede. Y mucho menos meterse en long. ¿Pero por qué? No va a decir, ah, pero mira, el ADX sí está queriendo agarrar fuerza, pero está abajo del punto 23. Así que no es mucha fuerza y no le están metiendo mucho volumen de vent. Puede hacer que hagan rango. Me va a salir, me va a decir alguien. Así que, el problema es... El problema es la gráfica de 4 horas. Dice Rodolfo Rey, ¿hasta dónde caería? Ya vamos a ver. Dice Xiomara, hola Lexi. Y en la gráfica de 4 horas no hay divergencias alcistas. Había divergencias alcistas. Esta fue la divergencia alcista. Bueno, toda esta divergencia que se hizo desde que empezó a caer Bitcoin, desde acá. Esta fue la divergencia alcista. Básicamente empezaba desde acá. Empezaba desde acá. Y se lo confirmó acá. Pero, ¿cuál fue el resultado de toda esa divergencia alcista? Este pequeño rebote de la gráfica de 4 horas que ni siquiera ha llegado a buscar la EMA de 55 periodos por la presión de venta que está teniendo aquí. Y miren lo que está haciendo la gráfica de 4 horas. Esto está perdiendo fuerza alcista. Así que Xiomara Celedón, la divergencia alcista que está viendo ya se hizo. Este es el resultado de esta gran divergencia alcista. Va a decir, no hombre, pero qué resultado tan mal. Pues sí, pero es lo que hay. Porque medio sube la gente que ya no está comprando y se nota. Vean el volumen de compra. Son muy bajos. Esto no se va a mantener mucho tiempo ahí. Cuando entre en zona de venta mínimo, va a ir a buscar los 17.000 otra vez. Va a ir a buscar los 17.000. Así que no es nada de estar comprando en esta zona. Porque aquí está haciendo un rango. Y es un rango para caer. Es un rango para caer. Porque ni siquiera ha logrado tocar la EMA de 55 periodo. Y eso que, pues prácticamente ayer estábamos en los 29.900. Y ahora estamos en los 20.400. Ha subido 500 dólares de ayer a ahora. Solo 500 dólares en 24 horas. Así que va a seguir haciendo un rango. O sea, puede seguir perdiendo el tiempo. Pero no crean que se va a ir a To The Moon. O sea, no se va a ir así. Ahí donde está, no. A lo mucho las ballenas van a seguir distribuyendo. Y a eso me refiero que van a seguir vendiendo. Medio llega a los 21.000. Y no venden del todo de golpe. Para no sacar la velita con fuerza. Ellos están vendiendo poquito a poquito. Para no meter miedo. De que se va a ir a cero. Pues están dejando que la gente se ilusione aquí. Para estar comprando. Y medio sube. Ellos venden. Luego esperan que otra vez la gente se ilusione a comprar. Medio sube y vuelven a vender. Ellos están vendiendo. Ya después, cuando se aburran. Van a vender todo lo que tienen. Y para abajo. Así que si me preguntan. ¿Se puede comprar ahí donde está? La respuesta es no. No se puede. ¿Se puede operar ese ranguito que pueda tener? Pues tampoco vale la pena. Porque la gráfica de una hora. Va a agarrar fuerza bajista. Anda queriendo agarrar fuerza bajista. Y miren donde está. Dice, ¿Puedo meter short ahí donde está? Si lo puedes hacer. Pero como siempre. Y ando tu stop loss. Y tu stop loss. Tiene que quedar al menos. Por arriba de la M55 periodo. Como por los 22 mil. Más o menos. Pero si te vas a 10X. O 20X. Este es un stop así. No te quedaría muy grande. Creo. Yo como solo operar en 5X. Un stop así. Por mi no hay problema. Hasta lo pudiera poner más arriba. Pero. Tienes que ver. Saber en. En cuanto te vas a apalancar. Si estás muy sobre apalancado. Tu stop tiene que quedar más cerca. Y no sé. Si te va a dar mucho margen de maniobra. Mientras sigue perdiendo el tiempo aquí. Antes de caer. Así que va a depender mucho del stop loss. Que vayas a poner. Si te bajas a 5X. Si puedes poner el stop loss. Por los 22 mil. 22 mil 200. Tienes que quedar arriba de esta EMA. Por si sale una velita. So que solo quiera tocar la EMA. Y para abajo. Aunque dudo que lo haga. Pero. Por si sale. ¿No? Y que sería lo siguiente. Cuando empezara a caer. Aquí vamos a ver. Si. Cuando empiece a caer. Cuando empiece a caer. Hay que estar pendiente. Si vemos. Si tiene otra absorción. En esta parte. Si la llega a tener. Entonces nos estaríamos. Metiendo en un rango. O subida de precio. En la gráfica diaria. Obviamente. No lo estamos viendo ahorita. Pero. Es de ver. Si al llegar a esta zona. A ver si la pasa Bitcoin. O sea. Al llegar a los 17 mil. Si llega a los 17 mil. Y empieza a ser un rango. Y ya no cae. Entonces empezaríamos. A formar un rango. En la gráfica diaria. Esto sería como el inicio. De un rango. De la gráfica diaria. Pero vamos a ver. Si logra. Si no cae más. De los 17 mil. Porque cuando empiece a caer. Va a ir a buscar los 17 mil. Los va a ir a buscar. No es que se va a ir a cero. Directamente. Porque ya solo sería. Una caída de gráfica. De cuatro horas. Y por qué digo. Que podríamos. Estarnos metiendo. En un rango. En la gráfica diaria. Un rango. Subida de precio. Porque ya la gráfica diaria. Aunque. Tiene mucha fuerza. Esa bajista. Ya. Ya está muy recorrida. Hay que ser realista. Esto ya está muy recorrido. Si se. Si se echa otros. Tres. Cuatro días. Acá. Va a agarrar. Va a entrar en zona de compra. Va a entrar en zona de compra. Por eso les digo. Que vamos a ver. Cuando empiece a caer. Si no cae de aquí. Si no cae de aquí. Y empieza a tener otra absorción. En la parte de aquí. Entonces. Nos estaríamos metiendo. En un rango. O subida de precio. En la gráfica diaria. Y les estoy diciendo. Desde ya. Antes que se vea. Antes que el gráfico. Nos vaya a marcar. Ahí es donde nos estaríamos metiendo. Pero para eso. Tiene que caer. Tiene que caer primero. Entonces. Si ya sabes. Que muy probablemente. Estaríamos iniciando. Un rango. O subida de precio. En la gráfica diaria. En esta zona. Toda esta zona. Pues lo más lógico. Es que vos compres. Acá abajo. Y vayas vender. Allá arriba. No que compres. Acá arriba. Y vengas a vender. Acá abajo. Es lo más. Lo más viable. ¿No? Así que. Johnny Alexander. Si vas a meter short. Tienes que dejarlo. Por arriba. De la M55 periodo. Si te vas a meter short. Porque aquí. Y básicamente. Lleva. Lleva. Vamos a ver. Cuanto. Cuanto tiempo lleva aquí. Perdiendo el tiempo. Lleva. Un día. 16 horas. Perdiendo el tiempo. Entre los. 21 mil. Y 20 mil dólares. Un día. 16 horas. Casi dos días ya. Y ya no subió de ahí. Así que. Hola bro. Acabo de entrar. ¿Cómo irá Bitcoin? Mira. En la gráfica de una hora. En la gráfica de una hora. Va a intentar agarrar fuerza bajista. Va a decir. Ah. Pero entonces. ¿Por qué está subiendo? Y va a intentar. Sí. Porque eso va a pasar. Lo que está pasando ahorita. Eso va a pasar. Además. Esto está formando una divergencia bajista. Así que no confíen. Este valle. Aunque lo vean así. Este vallecito rojo. Que casi ni se ve. Puede hacer que se vaya a ser más grande. Así que tengan cuidado. Y siempre que llega a los 21 mil. Empieza a caer. Ya tuvimos varios rechazos. Medio llegó ahí. De hecho. Esta misma vela que intentó llegar ahí. Hubo rechazo. O sea. Si alguien me pregunta. ¿Puedo comprar en los 20 mil 600 y algo? O en los 21 mil. Y la respuesta es no. Como trade no. ¿Por qué? En la gráfica de 4 horas. Esto de entrada de compra no hay. No hay entrada de compra ahí. En la gráfica diaria. Anda queriendo entrar en zona de compra. Pero sigue con fuerza bajista. Y en la gráfica de 1 hora. Anda formando un valle rojo. Que anda queriendo agarrar fuerza bajista también. Entonces si sabemos todo eso. La probabilidad es que en las próximas horas. Esto empiece a caer. En la gráfica de. De 1 hora. Dentro de 10 a 12 horas. Esto podría estar cayendo. Y en la gráfica de 4 horas. Cuando dé orden de venta. Va a empezar a caer también. Bien. O sea. ¿A qué me refiero? Que va a seguir Bitcoin. O sea. Está así. Va a seguir perdiendo el tiempo. Aquí haciendo un rango. Pero. Pero para caer de nuevo. Y va a ir a buscar esta zona de aquí. Cuando esto entre en zona de venta. Y cuando va a entrar. O más noche. O en la madrugada. En esas dos opciones está. Y yo no quiero estar. Cuando la gráfica de 4 horas. Entre en zona de venta. Porque las proyecciones. De la gráfica de 4 horas. Que caiga 1500 a 3000 dólares. En una situación normal. Pero ya con fuerza bajista. En la diaria. Puede caer más. Así que. Esta es mi proyección. Va a ser un rango. Para luego caer. En la gráfica de 4 horas. En resumen. Ahí no se compra. Ahí donde está. Ahí no se compra. Ni se mete long. Porque usted entrada de long. No tiene. Y la gráfica de 4 horas. Está perdiendo fuerza alcista. Si está perdiendo fuerza alcista. Entonces usted no se va a estar metiendo ahí. ¿Cuánto tiempo lleva ahí haciendo un rango? Un día 16 horas lleva. Casi dos días. Y no ha pasado de los 21 mil. No había pasado. Y no había caído tampoco. Porque iba a formar su valle verde. Pero ahora ya lo lleva. Algo recorrido. Esperen para mañana. Esto aún se va a poner. En zona de venta. Así que no se puede confiar nadie. O sea. Nada de comprar ahí. Nada de. Meterse en long. Porque las probabilidades que vaya a perder. Son grandes. Porque esto va a entrar en zona de venta pronto. La gráfica de 4 horas. Le puede dar esto. Zona de compra. De la nada más tarde. Pero si la gráfica de 4 horas. Le entra en zona de venta. ¿De qué sirve entonces? Que esto le dé orden de compra. Porque empezaría a caer. ¿Y por qué les digo que esta subida no es? O sea. Todo esto que ha hecho aquí Bitcoin. Solo para perder el tiempo. Debido a que medio sube. Pero no le meten el volumen suficiente. La única forma que yo les dijera. Ey gente. Podemos operar ahí donde está. Es que. Entrara suficiente volumen. Para que la gráfica de. El ADX. De la gráfica de 4 horas. Hiciera un quiebre al cista. Si hiciera un quiebre. Le daría que está agarrando fuerza al cista. Pero eso no está pasando. Cada vela que pasa. Pierde más fuerza. Más fuerza al cista. Así que yo lo voy a dejar. Rango para caer después. ¿Cuándo empezaría a caer? Mañana muy probablemente. O sea. Mañana a esta misma hora. Ya no vamos a estar en los 20.000. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Eso va a caer. Ya llevamos mucho tiempo. Y no logramos superar esta zona de aquí. De los 21.000. Ah. ¿Y por qué no cae entonces? Porque no entra en zona de venta esto. Esperen que entre. Yo no quiero estar ahí adentro. Cuando esto entra en zona de venta. Porque cuando esto entra en zona de venta. No te anda avisando. Y pega un gran mechazo hacia abajo. Saldrías en pérdidas. Si te metes ahí en spot. A no ser que usted está acumulando. Va y compró un 5%. Y si baja más. Pues usted compra más. Pero usted está acumulando. Pero para 30 gráfica de 4 horas. Ahí no hay entrada. Ni en gráfica de 1 hora hay entrada. En gráfica de 30 minutos. Está formando su vallecito verde. Y sin ganas. Miren. Sin ganas. Eso fuerza no lleva. No es como antes. La idea de aquí era que. Entra en zona de compra. Y agarrar a fuerza. Esto no está agarrando fuerza ahí. Y no le están metiendo volumen. Así que nada de. Nada de descuidarse ahí donde está. Eso es lo que. Puedo decir yo. No es de confiarse ahí donde está. Puede caer. Yo lo voy a dejar para las próximas 24 horas. Rango para seguir cayendo. O sea. Vamos a ir a buscar los 17 mil. Si o si. Aquí lo único que está haciendo Bitcoin. Es perdiendo el tiempo. O ilusionando a la gente. De que está comprando ahí. Porque ya dejó de caer. Se va a ir a los 50 mil. Va a decir la gente. Pues no. Todavía no. Todavía no. Y lo que está explicando. Es que cuando empiece a caer. Y si vemos que de esta zona. Ya no cae. Entonces estaríamos entrando. En un rango. O subida de precio. En la gráfica diaria. Pero eso lo vamos a ver. Cuando empiece a caer. Y empieza a caer. Y se detiene otra vez. En esta misma zona. Entonces ahí. Estaríamos viendo. Un rango. Subida de precio. En la gráfica diaria. Eso sería. Y si sabemos que esto. Podría ser un rango. Entonces. ¿Dónde es la mejor zona de compra? Aquí. Comprar aquí arriba. O comprar aquí abajo. Ah. Comprar aquí abajo. Entonces. Entonces. Lo ideal es que. Si usted está ahí. Si usted compra aquí. Y está aquí. Usted. Vaya agarrando ganancia. Así que. Esa es la proyección que tengo. Dice Roland Galdámez. Y las demás criptos. Seguirían a Bitcoin. Vamos a ver las demás criptos. Por ejemplo. Si. Las van a seguir. Y de hecho. Creo que las criptomonedas. Podrían empezar a caer. Antes que Bitcoin. Podrían empezar a caer. ¿Por qué digo eso? Porque miren este ADX. Este valle verde. Lo formado que está. Y miren el ADX. Casi. Casi. Pierde fuerza alcista ahí. O sea. Va a seguir haciendo. Un rango. Y luego. Para abajo. A buscar esta parte. De acá. Así que ahí. Ahí no se compra. Ahí donde está. Ahí no. No con lo recorrido. Que está ese valle verde. Y con la poca fuerza. Que tiene el Sista. El total 2. Y recuerden que el total 2. Es la gráfica. Que mide las mejores. 125 criptomonedas. Del mercado. ¿Qué quiere decir? Que básicamente. La mayoría de criptomonedas. Van a tener este patrón. Este mismo patrón. Vamos a ver Solana. Vamos a ver. Este es lo que está haciendo Solana. Vamos a ver. 35. Vamos a ver aquí. Y Solana lo está haciendo bien. Lástima la gráfica diaria. No me gusta. Básicamente Solana está ahí. Justo justo. Que es donde en la diaria. No se compra. Sin querer. Hemos visto a Solana. Y ahí donde está. No me gusta. Y su valle rojo. Verde. Ya está muy recorrido. Tal vez. Suba un poquito más. Pero. Empezaría a caer después. La divergencia alcista. Que está. La divergencia vejista. Que está formando. También va a ser. Una traba. Esta divergencia. Que se le va a formar. Así que Solana. Tampoco. Ya está muy recorrido. Su gráfica. De cuatro horas. Vamos a ver otra. Ethereum. Pues Ethereum. Va. Ethereum está haciendo lo mismo. Que está haciendo el Total Doble. También XRP. Ethereum. Vamos a ver a TRX. TRX está haciendo lo mismo. También. Luna. Bueno. Luna no sigue prácticamente. Este es Sol. Este cuál es. Este es Teta. Vamos a ver su gráfica diaria. Teta en su gráfica diaria. Está bien. Está bien. Vamos a ver. AXS. AXS. En gráfica diaria. Está bien. También. Hay unas criptos. Que ya en gráfica diaria. Ya están bien. Aún así. Se están tratando. De subir. Pero el único problema. Es Bitcoin. Que Bitcoin. Es el que no se está poniendo. Las pilas. Ahí donde está. Ese es el problemita. Y aunque las criptomonedas. Intenten. Querer subir. Van a caer. Por la culpa de Bitcoin. Así que. Si usted está viendo. El total 2. Y ve que la criptomoneda. Que usted. Quiere operar. Está haciendo. Prácticamente. Lo mismo ahí. Entonces. Protéjase. Porque. Muy probablemente. Vaya a caer. Eso es lo que le puedo decir yo. Ahí donde está. Un rango. Para. Seguir cayendo. Porque esto. Fuerza. Alcista. No tiene. Y su valle verde. Está muy recorrido. En cualquier momento. Va a caer. Así que. Cuidado. Se puede meter. Short. Bueno. Depende de la criptomoneda. Hay algunas. Que no se les puede meter. Pero si va a intentar. Operar en futuro. Podría hacerlo en Bitcoin. En que básicamente. Su gráfica. Está. Está un poco más. Más entendible. De operar. Así que. Bitcoin. Rango. Para seguir cayendo. Las criptomonedas. En el total. Dock. La gran mayoría. Va a tener el mismo. Problema. Porque están siguiendo. En la gráfica de Bitcoin. Y por qué lo hacen. Porque el dominio de Bitcoin. Pues cada vez. Es más grande. Y esa es la cuestión. Así que. Mientras el dominio de Bitcoin. Sea grande. En el mercado. Si él cae. Todo va a caer. Aunque intente subir. Lo importante va a ser. Que va a hacer. Después de esto. Si empieza a caer. Vamos a ver. Si pasa. O si se mantiene. En los 17 mil. Si se mantiene. En los 17 mil. Sería muy buena señal. Para la gráfica diaria. Sería una buena señal. En gráfica. ¿Por qué. HTM. No cae. Vamos a ver. HTM. 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 Es una acción. No cae. Porque ha agarrado fuerza. Pero es que no me gusta. Lo que está haciendo. HTM. Esta HTM. Te referís. Esta. De que vale 16 mil 900. No cae. Porque está agarrando fuerza. Ahí. Pero el problema. Eso no vaya a ver. De que está haciendo. Ah. Me equivoqué. Entonces. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿A cuál te referí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A esto me refiero. Bitcoin. Intenta subir. Y no lo deja. No lo deja. Medio. Sube un poquito. Y empiezan a vender. HTM. Vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno. En gráfica de 4 horas. HTM. Te está diciendo. Que te apartes de ahí. Ah. Por eso. No está cayendo mucho. Por la gráfica diaria. Por eso. Por eso. No está cayendo mucho. El HTM. Por la gráfica diaria. Porque la gráfica diaria. Aunque haya entrado. En zona de venta. Está por debajo. Del punto 23. Y esto dice. Que esto le está diciendo. Que fuerza no hay. Fuerza de caer. No hay. Así que va a seguir. Haciendo este rango. HTM. Se formaría. Su valle rojo. Y luego. Volvería a subir. O sea. Me refiero. Que va a seguir aquí. Y posiblemente. Suba de nuevo. Eso es lo que haría. HTM. Esperemos. Que Bitcoin. No le vaya a hacer. Que agarren fuerza. Las criptomonedas. Porque. Básicamente. Hace unas semanas. Tereki estaba. Pero perfecto. Para operarlo. En gráfica diaria. Pero que pasó. Bitcoin. Empezó a caer. Y Tereki agarró. Fuerza para abajo. Y ese es el problema. Que hay criptomonedas. Que ahorita. A nivel de gráfico. Están bien. Están bien. Pero el problema. Es que cuando cae Bitcoin. Agarran fuerza para abajo. Y ese es el problema. Aunque estén bien. Siempre tenemos que tener en mente. A Bitcoin primero. Y Bitcoin. Que está haciendo. Pues Bitcoin está haciendo un rango ahí. No está subiendo. No está subiendo. Y ese es el problema. Si no sube. Y no sube. Entonces va a bajar. Y si baja. Va a hacer que baje. Todas las criptomonedas. Otra vez. Dice. Desde la semana pasada. Tengo un gran subidón. Y ahí se ha mantenido en rango. Ah. Por la diaria. Sí. Sí. Es por la diaria. Que no está cayendo. Y no va a caer. Porque ya la diaria. Perdió toda fuerza bajista. Que tenía. Ahí básicamente. Solo está haciendo un trámite. Para que la gente vaya acumulando ahí. Aún así. No es de confiarse del todo. Por Bitcoin. Porque Bitcoin puede caer. ¿Qué sería lo mejor que podría hacer Bitcoin? Lo mejor sería. Que entre en zona de venta. Pero. No caiga de acá. Siga haciendo rango. Si ese fuera el caso. Entonces. Todo les dijera. Este fue. El fondo de Bitcoin. Les dijera yo. Este sería el fondo de Bitcoin. Porque Bitcoin no cayó más. En gráfica de cuatro horas. Y empezaría a subir. Y si sube más. La gráfica diaria. Entraería en zona de compra. Pero. ¿Cuándo les voy a decir eso? Cuando esto entre en zona de venta. Se desarrolle el valle rojo. Y no caiga de aquí. Pero si entre en zona de venta. Y cae. Pues gente. Le diría. Estamos en las mismas. Le podría decir. Dice. Ahorita todo el mercado está verde. Lo mejor será. Señal para shortear. Pues sí. Eso es. La gráfica de cuatro horas. De Bitcoin. Mucho. Mucho. Está perdiendo el tiempo ahí. No está subiendo. No está subiendo. Y el problema es que cuando le da de bajar. Baja con turbo. Y aquí. Las ballenas. Ni están comprando. Ni están vendiendo. Aquí está claramente. Estos no le están metiendo volumen. Por eso no están muy bien. Pero cuando vendan ahí. Si van a ver el volumen grande. En rojo. Pero en venta. Así que. Lo mejor sería. Bueno. Si usted quiere shortear. Tiene dos opciones. O se mete ahí. Desde ya. Si no quiere estar esperando. Pero siempre pueden su stop loss. Por los 22 mil. Así que. No abuse con el apalancamiento. Pero si usted se va a 20x. Este stop loss. Le queda muy grande. No tendría que bajar más. Así que. Si va a operar en short. No abuse del apalancamiento. Y siempre protejas. Siempre protejas. Pero si a usted. No le gusta entrar. Cuando no hay confirmación. En gráfica de 4 horas. Sigue esperando. Que esto se siga desarrollando. Y cuando entre en zona de venta. Se mete en short. Usted. Lo que si no sabemos. Si seguirá aquí. Cuando eso pase. O no. Eso no sabemos. Así que. Esa es mi proyección. Para las próximas 24 horas. Rango. Para seguir cayendo en bitcoin. Porque ya no subió. Desde hace. Un día. 16 horas. Dice. Las ballenitas en la madrugada. Tiran el precio. Pues si. Siempre que estamos dormidos. Lo hacen. Alejandro Erazo. Dice. Yo estoy acumulando. Ada. Y Solana. También estoy acumulando. Ah. Está genial. Entonces. Está genial. Pues si. Es de ir empezando a acumular. A mí me gusta empezar a acumular. Ya cuando la diaria de bitcoin. Ya me empieza a dar a seguridad. Ya cuando me empieza a dar seguridad. Pues ahí ya. Yo ya voy. Yo ya voy acumulando. No mucho. No me gusta. Meterme el 100%. No puedo hacer eso. No se puede. Pero si. Que acumular poquito. No se emocionen. Tampoco. Con acumular demasiado. Así que esa es la cuestión. Que tenemos. Rango para seguir cayendo. ¿Por qué digo eso? Pues la gráfica de una hora. Mírenla. Pues que. Miren el ADX. Miren lo que está haciendo el ADX. Y su gallecito rojo. Antes está formando. Pero esto está agarrando fuerza. Mi fuerza bajista. Dice Alexi. Ya viste la semanal. Grame hechazo. Por la parte baja está quedando. A ver qué tal cierra esta vela. Vamos a ver la semanal. Creo que te refería a la semanal de bitcoin. ¿No? No. ¿Qué es esto? Pues en esta vela no quedó gran hechazo. Quedó más gran hechazo en la anterior. Dice mi meta es lo que voy ganando. Con las operaciones voy acumulando cuando baja. Ah. Ah. Si está bien entonces. No puede hacer así también. Si quedó un gran hechazo en la parte inferior de la vela pasada. Pero. Miren la semanal. Está agarrando fuerza. Por eso no nos podemos confiar. Ah. Es que ya dejó de caer. Hombre. Ya. Todo feliz. Ya por fin la caída terminó. Y todo. Pero es que yo estoy viendo la semanal. Y esto está agarrando fuerza. Fuerza bajista. Dice el anterior. Fue la onda. La que cerró ayer. La que cerró ayer terminó con. Con hechazo en la parte inferior. Pero el problema es que mira la vela. Para yo al menos. Ver un poquito de positivo. Este mechazo en la parte superior. Este mechazo tendría que haber quedado por aquí en la mitad. Pero aquí donde quedó. Yo siento que aún así la bajada es mucha. Y el mechazo es muy poco. Por eso no me confío. Y también el volumen es demasiado. El que vendió aquí en esta parte. Vendió mucho. Vendió demasiado. Porque toda esta semana. Aquí. ¿Cuántos meses pasaron acá? Un año pasó prácticamente. Un año y no. Y no habíamos visto. Desde hace un año. Un mechazo. Mejor dicho. Una vela. De volumen de venta tan grande. Pasó un año. Para que volviéramos a tener una vela así. Así que. Yo no me confiaría ahí todavía. No sabemos cómo va a terminar esa vela. Así que como todavía no sabemos. Y como vemos que ahorita Bitcoin va subiendo otra vez. Intentando subir. Por. No sé cuántas veces más. Intentando subir en la parte superior. Y sin volumen. Miren el volumen que lleva. Sin volumen y subiendo. Y la gente dice. Hoy si nos vamos a Tudemun. Entonces. No es eso. Yo lo que estoy viendo ahí. Es un rango. Y todos los mechazos en la parte superior. Mientras el Valle Verde pierde el tiempo. Y en cualquier momento entrará en zona de ventas. Así que. Pues básicamente yo no me puedo confiar ahí. Dice. Navarro Eduardo. Puedes mirar la gráfica de 15 minutos de BTC. Uy. Aquí. Aquí ya vamos teniendo varios mechazos acá. Esto va a intentar hacer otro vallecito verde acá. Si sigue así como va. Problemas son todos los rechazos. Y hay algo que siempre tienen que tener en cuenta. Siempre que Bitcoin supera el máximo anterior que fue este. Siempre vuelve a bajar. Este es el máximo anterior. ¿Cuántas veces agarró aquí? Una vez. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Cinco veces. Y aquí va a intentar llegar otra vez ahí. Si intenta llegar van a haber otras velas así. Así que. Es de tener cuidado. Pues no se confíen porque esto. Las probabilidades de que vaya a caer son altas. Hola. Ya te mandé el link de invitación para usar mi indicador. Ah. Es cierto bro. Disculpa. Es que ahora estuve muy ocupado todo el día. No. No he tenido el tiempo de verlo. Pero ahora en la noche lo voy a agregar. Lo voy a agregar a mi gráfico. Y lo voy a estar probando por varios días. Mientras hago las. Mientras hago. Mientras sigo haciendo las proyecciones todos los días. Eso voy a hacer Jorge FX. Eso voy a hacer. No lo he hecho porque pues básicamente todo el día pasé muy ocupado bro. Y hasta ahora que en la noche que he estado en la computadora pues. Empecé a hacer el streaming. Y por eso. Pero más noches la voy a agregar. Sé que va a ser de mucha utilidad. Miren pues. Una, dos, tres. Otro rechazo. Por eso digo que esto pues. Siempre que intenta llegar a los 20,000, 20,000, 21,000. Siempre tiene el rechazo. Y en una de esas va a ser un rechazo con volumen. Y cuando eso pase ahí sí. Ahí sí caerá. Así que en toda esta zona ya no recomiendo comprar a nada. ¿Cómo sería la opción de comprar aquí? La única opción que yo les pudiera decir. Se pueden comprar ahí. Es que esto den orden de venta. Forme todo su valle verde de venta. Entre en su valle rojo. Y no caiga de acá. Solo hasta ahí yo les diría gente. Ustedes pueden comprar ahí. Pero mientras eso no suceda. No pueden comprar ahí. Porque esto lo que está haciendo es perdiendo fuerza al cista. Eso es lo que está haciendo. Así que mi proyección es rango para seguir cayendo. Así como les había dicho. Puede ser que sigamos perdiendo el tiempo. Y va a ir a buscar esta zona de aquí. Así que lo único que puedo decirle. Es que no se pueden estar confiando. No de donde están. Ahí no. Y ahí no se puede comprar. Si usted hizo un trade. Si usted digamos. Compró por esta zona. Y usted ya aquí debería estar pensando en vender. Compra en valle rojo oscuro. Zona de compra. Vende en valle verde. Más claro que el agua. Es así de siempre. Dice Xiomara. Te dedica al 100% al trading. Si. Pero además estudio también. Por lo que gana. En eso me dedico ahorita. Así que esa es mi proyección de Bitcoin. Para las próximas 24 horas. Rango para caer. ¿A dónde podría ir a buscar? Va a ir a buscar los 17 mil. Pero si vemos que de aquí vuelve a tener otro rechazo en esta parte de acá. Entonces pues muy probablemente estemos comprando aquí. Porque nos estaríamos metiendo en un rango acá. Y ya lo podríamos marcar. Dice no iríamos a los 17. Ahorita. Ahorita lo que podría decirte. Pero si vemos que cuando usted en los 17 mil vuelve a tener otro rechazo como este. Entonces esa sería muy buena señal. Muy buena señal. Porque estaríamos probablemente metiéndonos en un rango o subida de precio en la gráfica diaria. ¿Qué llevas en la U? Ah, en la U ya estudié yo. Ahorita lo que estoy estudiando es inglés. Tres horas más o menos. Tres a cuatro horas al día. Eso es lo que estoy estudiando ahorita. Así que esas son las proyecciones en Bitcoin y prácticamente en el total 2 en las criptomonedas. Así que si ya sabemos que esa es la proyección que tenemos ahorita. Entonces no podemos estar comprando ahí. Y si usted se va a meter en short. Usted lo que tiene que poner es su stop loss arriba. De la EMA de 55 periodo. En los 22 mil más o menos. O en los 22 mil 200. Pero tiene que ser con poco apalancamiento. Porque si usted se va a 10, 20, 30 equis o más. Y si pone el stop hasta ahí. Pues muy probablemente salga liquidada. Tendría que ser con menos apalancamiento. Y si usted quiere ir con mucho apalancamiento. Entonces tiene que dar el stop loss más cerquita. Así que todo va a depender de lo que. De lo que usted. Del apalancamiento que usted use. Pero en. Ahí comprar o meterse en long ahí donde está. No se puede. Eso es lo que les puedo decir. Esa es lo que les puedo decir. Esas son las proyecciones que tengo para mí. Para el día de mañana. O sea no es que va a caer. Ey mira ahorita acabo de decir que va a caer. Y ahorita va a caer. No. Dele en el tiempo. Puede ser que empiece a caer en la madrugada. O en el transcurso del día de mañana. La idea es que ya tenemos que estar sabedores. Que va a pasar eso. No reaccionar cuando ya te esté cayendo. Porque entonces no nos sirve de nada. Saldríamos en pérdida. La idea es salirse antes de que pase. Eso es. Así que esa es la proyección que tengo en Bitcoin para la próxima hora. Y en Ethereum también. Ethereum está haciendo prácticamente lo mismo. Solo que Ethereum pues su ADX ya está muy cercano al punto 23. Y ya no está subiendo de aquí. Bitcoin le falta un poquito el recorrido todavía. Le falta un poquito. ¿Alguna criptomoneda que quieren que vean? Ah se me había olvidado ver el SP500. Bueno el SP500 como básicamente el fin de semana lo cierran. Va a ser el movimiento que hizo Bitcoin. Básicamente el SP500 está aquí. Está aquí ahorita el SP500. Entonces el SP500 lo que va a hacer es meterse acá. Y ya cuando esté ahí vamos a ver si hace lo mismo que Bitcoin. Que empieza a hacer un ranguito en esta zona. Y si lo hace pues entonces quedaría de nuevo. Pero este movimiento que está haciendo el SP500 es el movimiento que ya hizo Bitcoin. Entonces ahora ¿Por qué Bitcoin está más adelantado? Pues recuerden que el SP500 los fines de semana se cierra el mercado. Mientras que Bitcoin aquí nadie lo cierra. Porque Bitcoin es básicamente libre. Nunca se cierra. Siempre está abierto. Así que el SP500. Si alguien está operando el SP500. Esto es así. ¿Por qué digo que es así? Porque la gráfica diaria del SP500 es bajista. Y si sabemos que es bajista. Cada rebote. La gráfica de 4 horas es un rebote para seguir cayendo. Así que si alguien opera. Pues el SP500 ya sabe más o menos lo que va a pasar. Esa es mi proyección en el SP500. Por si alguien lo va a operar. O si alguien está interesado en saber. ¿Hay alguna criptomoneda que quieren que ver? O todo está muy clarito. Me lo pueden decir. Por cierto. Hay algunas criptomonedas como ADA. Que si ven que cae un poquito. Sería bueno de ir comprando. Porque aquí el ADA lo que está haciendo. Es algo lo que le dicen. El doble suelo. Le dicen la gente. Esto es lo que va a hacer ADA. Así que cuando caiga un poquito. Pues aprovechen a comprar algo. Porque esto es lo que haría ADA. El doble suelo. Dice la gente. Pues este es el tal doble suelo. Pero en gráfica diaria. O sea. No es que vas a comprar ahí. Y te va a subir. 30 centavos mañana. Pues no. Porque esto es proyección de 15 días. Eso le tardaría. Pero básicamente. Eso es lo que haría ADA. AXS. AXS. Este no está haciendo doble suelo. Entonces AXS. Lo que podría hacer en gráfica diaria. O hacer esto. O sea. Dos targets tiene. El AXS. En gráfica diaria. O llega acá. O llega acá. Dos targets tiene. Vamos a ver. Solana. Dice. Alejandro. Vamos a ver. Pero es en gráfica diaria. ¿Va? Solana. Pues Solana. Prácticamente tiene lo mismo. Básicamente. Está en su target ahí. Y su siguiente target sería este. Pero es de ver. ¿Qué es lo que va a ser la gráfica de 4 horas? Es su gráfica de 4 horas. Ahí donde está. No me gusta. No les podría decir que compren ahí. Ahí. Ahí Solana. Donde está. No me gusta. Porque su valle rojo. Valle verde. Ya está muy recorrido. Lo ideal. Es que forme su valle rojo. En gráfica de 4 horas. Y no caiga de aquí. Si eso llegase a pasar. Entonces nos metemos. Ahí sí les diría. Gente. Ahora sí. Pero mientras tanto. Ahí donde está. Todavía no. Vamos. Dice. AVAX. Vamos a ver ahora. Recuerden que aquí estamos viendo la gráfica diaria. Vamos a ver. Si el AVAX. También tiene estas dos. Estos son sus dos targets. Que suba los 20 dólares. O que suba los 31. Pero. Cuando te metería vos. Básicamente. Si te quieres meter. Tienes que esperar que te dé orden de compra de nuevo. En su valle rojo. Ahí donde está. Ahí donde está. No. Aquí no. Aquí no. Esperar que se le forme su vallecito rojo. Y si ves que no cae de esta zona de aquí. Te metes feliz. Porque el siguiente movimiento sería. Para arriba. Pero que es lo que tiene que hacer. No caer de esta zona. O sea que empieza a ser un rangito. Eso es lo que le conviene. AVAX. Que no caiga acá. Si ves que no cae de aquí. Forma su vallecito rojo. Y no cae de aquí. Te metes. Porque el siguiente movimiento es alcista. Y sería el primero para ir a tocar el target. Siempre olvido que. Si luego doy varios toques. Se hace varios líos. Dice. Ada tendrá una actualización de su sistema en pocos meses. Dice que se va a tu demón. Es que todo se va a ir a tu demón gente. Ahorita lo que ya las criptomonedas y bitcoin. Ya andan queriendo buscar el suelo. Hacer su rango. O subir de precio en gráfica diaria. Y para arriba. O sea ya pasó lo peor pues. Ahorita viene lo relax. Y luego viene la subir. A lo relax me refiero. Que o hace un rangito. O sube. A eso me refiero. Dice Freddy. ¿Cómo es YFI2? Vamos a ver YFI. ¿Cómo es YFI2? En gráfica de 4 horas. En gráfica de 4 horas. No me gusta nada. Lo que está haciendo. Vamos a ver. Entró aquí. En su subida. No tiene fuerza bajista. Vamos a ver la diaria. No mano. Qué lástima. Por YFI2. Imagínate. Su subida la dio aquí. Aquí dio la subida. Esto es para abajo gente. Qué lástima. Por FI2. Esto es para abajo. Esto es para abajo. Miren todo lo que se tardó. Básicamente dos meses. Formando su gráfica diaria. Y este es el vallecito verde que está haciendo. Y ha perdido toda la fuerza. Bueno. Está como a 4 días de perder toda la fuerza. Así que lo único que te puedo decir. Que esto es para abajo. En gráfica de 4 horas. Apartate de ahí. Porque cuando entre al valle verde. Va a ser sin fuerza. Y es para abajo también. O sea. Va a seguir haciendo un rango. Y para abajo. De YFI2. Freddy. Sería bueno. Pero que te apartes. Porque la diaria. Va a ser bajista. Y va a ser bajista pronto. Así que cuidado. Dice. Si AXS. Tiene proyección alcista. Quiere decir que. SLP. Tiene proyección alcista. También. Son el mismo proyecto. Si no me recuerdo. AXS. Es que vamos a ver. Cada gráfica. De cada uno. Porque. Pueden ser del mismo proyecto. Pero gráficamente. Gráficamente. Pueden comportarse. Diferente. En gráfica diaria. AXS. Está bien. Al menos. Va a ir a buscar. Los 16 dólares. O al menos. Los 22. Eso es lo que va a ir a buscar. En la gráfica de 4 horas. Ahí no te puedes meter. Pero gente. Hay varias criptomonedas. Que se van a poner. Pero buenas. Para comprar en gráfica. De 4 horas. Quiero ver. Hoy es lunes. Tipo miércoles. Mira. Tipo miércoles. AXS. ADA. AVAX. Y algunas. Cuantas más. Van a estar. En buen momento. Para comprar. Así que. Estén atentos. AXS. Está bien. En gráfica diaria. Sí. Pero en gráfica de 4 horas. Ahí no se puede meter uno. Vamos a ver. SLP. Ha de tener su proyección. Vamos a ver. Pues básicamente. Sí. Tiene su. Y de hecho. El SLP. Se ve un poquito mejor. Ah pues sí. Están prácticamente igual. Pero. No creo que vaya a pasar de aquí. ¿Por qué te digo? Porque. Mira esta vela de absorción. Que tiene. El que. Cuando llegó aquí. El que estaba desesperado. Vendió. Y vendió mucho. Dice. Disculpa. Pero me explica bien. Que es un target. Para ir aprendiendo más. Ah. Es que el target. Es básicamente. Una palabra en inglés. Target. Significa objetivo. Y a target. Me refiero. ¿Cuál es el objetivo. De este trade? Al menos. Es el SLP. Su target. Yo a eso me refiero. Su objetivo. Es que al menos. Llegue a los 0.0043. Ese es el target. Es un objetivo. El objetivo que tiene la proyección. Que al menos llegue a este target. A este objetivo. A eso me refiero. Dice. Alejandro. Yo espero que. Espero ver hace. Espero ver que hace. BTC la vea anterior. Y ahora. Ahora estaba bien. Pero BTC la arrastró. Es que por eso. Siempre hay que ver BTC. No hay que dormirnos. Porque. Aunque las criptomonedas. Se vean bien. Antes estaba viendo. Yo Terex. Varios días tuve. Y estaba aquí. Estaba aquí. Lo estaba haciendo. Pero de manual. Y Bitcoin empezó a caer. Y miren lo que hizo. Así que por más que uno quiera. Se quiera animar a meterse. Pero miren lo que está haciendo Bitcoin. Bien. Y la gráfica de una hora. Va a agarrar fuerza. Yo sé que ahí ni se ve. Se ve casi. Una línea roja. Pero va a agarrar fuerza. Va a agarrar fuerza. Dice. ¿Por qué el miércoles? Porque básicamente. Una caída en gráfica. De cuatro horas. Dura de 24 a 48 horas. Así que. Estoy proyectando que. Le va a tardar 48 horas. En caer. Y hoy es lunes. En 48 horas. Ya estamos en miércoles. A eso me refiero. Por eso el miércoles. No que. No que el miércoles sea. Un día. Mágico. Que vaya a pasar. Algo importante el miércoles. No es eso. Dice. Gracias bro. Y haré mi análisis. Para completar con el tuyo. Para shortear a YFC. Está bien atentito. Está bien atento. Cuando te dé tu short. Le puedes dar. Y te puede ir hasta en gráfica diaria. Así que. Bien atento. Lástima por YFI 2. Pero. Es lo que hay. Gráficamente. Está mal. Es lo que hay. Es lo que está en YFI 2. Gente. Y F1. Ha de estar casi igual. No es lo. Lo más seguro. Así que. A eso me refiero. Que el miércoles. Porque. Básicamente. En la gráfica. De 4 horas. Tiene rango. Caída de precio. Para 24 a 48 horas. Por eso. Yo digo. Que el miércoles. Porque mañana. Es martes. De mañana. Son 24 horas. Para miércoles. Son 48. Ahí viene la gráfica. De una hora. En BTC. Si miren. Miren. Una. Dos velas. De rechazo. Ni siquiera. Llegó acá. Y la gráfica. De una hora. De una hora. Agarrando fuerza. Ahí de paja en paja. Pero está agarrando fuerza. Y si esto se hace. Más grande. Esto se va a salir aquí. Algo así. Esto se hace así. Este se hace más así. Y cuando esto se vaya formando. Esto va agarrando más fuerza. Y para abajo. Por eso. No. No se confíen. Esto está agarrando fuerza. Bajista. Aunque no se note. Pero eso está pasando. Ah. Pero es que yo no veo que esté bajando. Sí. Pero. Atento con el ADX. Si el ADX se fuera para abajo. Y veas que no hiciera eso. Ahí si te dijeras. Va a subir otra vez. Pero aquí. Con lo que está haciendo. Ahí no. Ahí está queriendo bajar. ¿Por qué? Porque la gráfica de cuatro horas. Se le está pasando el tiempo. Y no sube. Se le está pasando el tiempo. Y no sube. Ya básicamente. Ya dio lo que tenía que dar. Su rebote lo dio. Así que. Ahí donde estamos. En este precio. Nadie tiene que estar comprando. Nadie tiene que estar metiéndose en long. Y si ven que esto está pasando en Bitcoin. No se adelanten a meterse en las criptomonedas. Porque si cae Bitcoin. Van a caer a ellas también. Dice. Freddy. Es un chiste el volumen de BTC. Pues sí. Miren este rango. Y miren el volumen acá. Aquí abajo. Si metieron un montón. Pero acá. Acá nadie está comprando. ¿Por qué no cae? Porque todavía no han vendido. Lo que vendieron acá. Cuando veamos las velitas por abajo. Ahí sí vamos a saber. Que ellos ya vendieron. Ahí sí. Pero por eso. No nos podemos estar confiando. No nos podemos estar confiando. Ya sí veo que pasan dos días. Y no cae de acá. Se forma el vallecito rojo. Ahí sí ya cambiaría mi visión. Pero por ahorita. Esto es. Rango para seguir cayendo. Esa es la proyección que tengo en Bitcoin. Y si Bitcoin hace eso. La gran mayoría de criptomonedas la harán también. Así que no se pueden estar confiando. Y si va a operar short. Ponga su stop loss al menos arribita de los. En los 22 mil. Pero si usted se va a 30x o 50x. Que le suba 10 dólares. Lo liquidan. Así que. No abuse de la ADX. No abuse del. Del apalancamiento. Quiero decir. No sé por qué digo ADX acá. Rar. Así que. Esas son mis proyecciones. Este gente. ¿Hay alguna pregunta que tengan? ¿O ha quedado muy claro todo? Como siempre. Recordar. Que las transmisiones. Quedan guardadas en mi canal. Por si alguien no puede verlas en vivo. Puede verlas. Puede verlas después. Sin ningún problema. Cuando ya esté en la casa. Todo tranquilo. Puede ver las proyecciones. A la hora que usted quiera. Y ahí ve usted. Lo que él dijo. Si. Si pasó. O es lo que él dijo. Pues no está pasando. Pues ahí va verificando. Ustedes. Qué pasa. Y también va comparando. Sus proyecciones. También van. La idea es que todos. Vayan aprendiendo. Poco a poco. Ya después. Ya se van a saber. Todo bien bien. Hay alguna preguntita. Que tengan gente. O ya quedó muy claro todo. O ya quedó todo claro. Me lo pueden decir. Sin ningún problema. ¿Es posible que llegue a tocar la media de 55 periodo? Se podría. Pero el problema es que los 21 mil. Allí se está haciendo una gran resistencia. O sea que hay un gran volumen de venta ahí. Y para que eso sucediera. Tendrían que solo que llegue a los 21 mil. Y metan mucho volumen de compra. Para pasarlo. Y no sé si las ballenas. Van a querer estar comprando aquí. En vez de estar comprando acá abajo. Existe la pequeña posibilidad. Pero mientras el recorrido. Que lleva la gráfica de 4 horas. Y el rango que está haciendo ahí. Pues. Lo que me dice a mí. Que al menos yo me aparte de ahí. Que no esté comprando. Ya después de unos días. Y veo que de ahí no cae. Y forma su vaya robo. Pues ahí estaría comprando yo. Pero mientras tanto. Ahí no. Ahí todavía. Pues todavía no. Mejor me espero. Y si empieza a bajar. Pues iría a buscar los 17 mil. A esta parte de aquí. Así que si existe la pequeña posibilidad. El problema. Es que cuanto más se forma su valle verde. Más fuerza alcista pierde. Cuanta más fuerza alcista pierda. Más le va a costar subir. Ese es el problema. Por eso la idea es que llegue rápido. Aquí. Y ya después empiece a perder fuerza. Pero el problema es que ni llegó ahí. Y ya está perdiendo fuerza. Ese es el problema. Ese es el problemita. Que tenemos ahí con Bitcoin. Así que recuerden. Aunque alguna criptomoneda. Se vea bien. O sea. Tenga entrada para comprar. Esperen que Bitcoin. Haga lo que tenga que hacer. Si no. Van a estar comprando. Y se les va a ir de nuevo. Les va a ir de nuevo. Para abajo. Porque Bitcoin empezaría a caer. Así que esperen que Bitcoin. O caiga. O que haga un rango ahí. Porque es lo que tenemos. Rango. Para caer. O hace un rango. Y forma su valle rojo. Y ya después sube. Pero. Las probabilidades ahorita. Es rango para caer. Hay alguna última preguntita que tengan gente. O ha quedado todo muy claro. Como siempre agradecerles a todos por darle me gusta. Por compartir las transmisiones. Por comentar. Por suscribirse al canal. Poco a poco estamos haciendo crecer el canal. Y es gracias a todos ustedes. Así poquito a poquito va a ir creciendo gente. Alejandro nos dice. Gracias bro. Creo que ha quedado todo muy claro. Dice. Para septiembre ya tendríamos algo de luz para Bitcoin. Quería para agosto o septiembre. Y ya estaríamos empezando lo bueno. Hace días les dije. Que vamos a tener un fin de año al cista. O sea. En fin de año va a haber para los chumpes. Para los tamales. Las pupusas. Va a haber para todo eso. Que si que ahorita no. Pero fin de año va a estar bueno. Así que ya pasó lo peor. Ya está pasando lo peor. Y usted aguantó. Usted logró holdear lo que tuvo holdear. Se aguantó 20 mil dólares de caída. Pues ya. Ya la hizo. Ya después puede disfrutar 20 mil o 40 mil dólares de su vida. Y sé que cuando sube. Pues todos nos alegramos. Ok. Creo que ya quedó todo muy claro gente. Gracias a ustedes por ver. Gracias por suscribirse. Por mantenerse en contacto. Así que pasen una feliz noche. Y buen provecho cuando vayan a cenar. Si no han cenado. Así que nos vemos hasta el día de mañana mi gente. Bueno. Gracias.